El analista político José Antonio Peraza afirma que la presión internacional es fundamental para obligar al gobierno a discutir reformas electorales que permitan una transición pacífica, así como también reformar el artículo 80 de la ley electoral para que se les permita a los grupos opositores formar alianzas políticas y participar de las elecciones de una manera más amplia. Lo importante es que tienen que haber reformas y esas reformas tienen que haber cambios sustantivos para que puedan haber elecciones libres, transparentes, observadas, justas. El problema de los partidos políticos es otro problema, ¿verdad? Porque la ley electoral no puede organizar partidos políticos, ni la mejor ley electoral del mundo va a organizar bien un partido. Eso es lo que se tiene que hacer. A ver, tanto el PLC como C4L tienen una, podemos decir, una experiencia organizativa que es importante y que creo que ellos casi siempre han dicho que la van a poner al servicio de la democracia. Eso es lo que yo esperaría de ellos, independientemente de en qué casilla se vaya. Lo que sí es importante es que se debe variar el artículo 80, pero eso ya es una propuesta incluso del grupo Pro Reforma. El artículo 80 para que todos los partidos se puedan y los grupos de sociedad civil y quien quiera se pueda integrar en una alianza amplia donde se puedan definir las reglas del juego y se puedan organizar, digamos, en los territorios. Esa alianza debe cambiar o debe, la reforma electoral debe cambiar el artículo 80, la ley electoral actual que obliga a los partidos que van en alianza a ir en un partido nodriza. ¿Qué significa? PLC normalmente significaba eso, PLC y Frente Sandinista, que lo pusieron a propósito a partir del pacto para que todos los partidos pequeños dependieran de ellos. Eso debe variarse para que pueda haber una participación muy amplia y también para que se den nueva personería jurídica para que todo aquel que quiera y pueda, pueda participar en un proceso electoral. El politólogo señala que estas reformas se deben hacer lo más antes posible para poder salir de la crisis actual. Definitivamente el proceso que se debe abrir, ya empecemos a negociar cómo va a ser la reforma electoral, que hoy lo decía, creo, la prensa. Porque hay gente que pide cosas que mata el proceso. Cualquier proceso, intento de resolver la crisis, lo mata desde el inicio. Hay gente que pide cosas que no se pueden pedir. Independientemente de eso, este proceso tiene que empezar pronto. Cuando digo pronto es a más tardar. Esto tenemos que estar a finales de este mes, al próximo mes ya estará hablando del tema de la reforma. Si llegamos a noviembre y no se ha hablado nada de reforma, posticiación a reforma, que lo único que haga es beneficiar al régimen, esto no va a cambiar nada. Más bien va a profundizar la crisis y vamos a ir por unos terroteros que la mayoría de los nicaragüenses no queremos ir. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.